Esta historia basada en hechos reales comienza con los hermanos Lyle y Eric, quienes son transportados en una limusina vistiendo atuendos lujosos. Mientras Lyle comparte su ambición de establecer una cadena de comida rápida, aspirando a ser un empresario como su padre, Eric de repente es embargado por la melancolía, una tristeza de la que Lyle parece estar ausente. Al llegar al funeral de sus padres, José y Kitty son recibidos por un grupo numeroso de reporteros, a los que Lyle responde con sarcasmo, como si fuera una estrella de rock. El último adiós de los hermanos a sus padres queda marcado por el uso de una canción Milly Vanilly, lo que claramente sugiere que algo no está bien. Dos meses después, la radio informa que la policía de Beverly Hills aún no ha resuelto el brutal asesinato de José y Kitty, sugiriendo que podría tratarse de un ajuste de cuentas relacionado con la mafia, aunque los detalles son confusos. Ante esta situación, Eric decide acudir a su psicólogo, el Dr. Jerome Ossiel. Allí confiesa tener pensamientos intrusivos sobre quitarse la vida, consecuencia de pesadillas donde presencia el asesinato gráfico de sus padres. Eric y el Dr. pasean por un parque cercano, mientras él se desahoga sobre los sueños de su padre de convertirse en senador, gracias a su influencia en el cine. Sin embargo, su mirada se vuelve distante, y en un momento confiesa que él y Lyle son los responsables del crimen. De vuelta en el consultorio, Eric cuenta que la idea surgió a raíz de ver la película Billionaire Boys Club. Y más allá de la impactante obra de Chomsky, los asesinatos fueron producto de una larga crianza basada en reglas estrictas, abuso verbal, castigos, una madre constantemente dopada para olvidar que su marido no la ama, un sentimiento de impotencia y que una noche le arrancó el cabello a Lyle, revelando que usa peluca para tapar su look natural a lo George Constanza. Cuando la situación se volvió insostenible, los hermanos visitaron varias tiendas de armas. La estricta ley de control de California les obligó a utilizar identificaciones falsas para comprar un par de escopetas de cacería en un comercio deportivo, las cuales utilizarían para su plan. En la noche de un domingo, Eric y Lyle llegaron a su lujosa casa armados, localizaron a sus padres en la biblioteca privada y, sin mediar palabra ni titubear, dispararon, desmembrándolos. Después de cometer el crimen, recogieron los casquillos, se cambiaron de ropa y se lavaron, para luego conducir hasta un descampado con vista a la ciudad, donde enterraron las escopetas. Posteriormente, los hermanos se dirigieron a un restaurante de alta cocina para reunirse con un amigo llamado Perry, como parte de su coartada. Sin embargo, Perry nunca apareció. Tras compartir la verdad con su psicólogo, Eric está allá en llanto, abrumado por la culpa y el miedo. Por ello, el Dr. Ciel decide llamar a Lyle, bajo la excusa de una terapia conjunta, mientras avisa a Yudalon, su amante, para que sea testigo en caso de que algo le suceda por culpa de esos monstruos. Poco después, Lyle llega al consultorio y se encuentra con Yudalon en la sala de espera. Su carácter nervioso y explosivo lo lleva a confrontar la situación de inmediato, o si él le asegura que lo hablado en terapia es confidencial, pero Lyle intenta distorsionar la historia de su hermano, para presentarla como un simple ejercicio mental. El doctor sugiere que, al relatar todos los detalles, el testimonio podría ser beneficioso en un posible juicio, argumentando que actuarían motivados por una enfermedad mental. Lyle, sin embargo, no se convence y amenaza simultáneamente a Ossiel para que no hable demasiado. Después, los hermanos se retiran. Justo antes de arrancar su convertible, Lyle le dice a Eric que ahora deberán encargarse del psicólogo. A través de un flashback, vemos a Lyle llamando a la policía para reportar el asesinato de sus padres. Muestra su mejor actuación, llorando y haciéndose la víctima. Cuando llegan las unidades, los detectives Soller y Linhan hablan con los hermanos por primera vez, antes de enviarlos a la comisaría. Allí, Eric cuenta su versión de lo ocurrido en la escena del crimen, sugiriendo que la mafia podría haber asesinado a José por intereses políticos. Cuando es el turno de Lyle, afirma que su padre estaba asociado con una disquera independiente, cuyos directivos estaban involucrados en actividades turbias, ofreciendo otra línea de investigación para la policía. Al día siguiente del crimen, Lyle le engaña a un policía distraído para sacar su mochila, que contiene evidencia vinculante a los asesinatos, en una jugada astuta. Más tarde, los hermanos visitan la compañía de su padre, Life Entertainment, donde se encuentran con Peter, el ex asistente de José, quien les informa que dado que la mafia podría estar tras ellos, se les asignará seguridad privada y un lujoso hotel en Bel Air. Cabe mencionar que no están incluidos en el testamento de su padre, ya que éste los desheredó por haber allanado casas. Esto provoca que Lyle pierda los nervios al pensar en el testamento, que planea encontrar y destruir para quedarse con la herencia. Así, los hermanos llevan una vida de lujos Rolex, trajes Armani, entrenadores personales, instructores de tenis y fiestas repletas de excesos. Lyle sospecha que el testamento está guardado en la pequeña caja fuerte de su padre. Ambos hermanos se reúnen con un abogado de sucesiones, para averiguar si es legal que busquen a un profesional que les ayude a abrirla. Sin embargo, el ejecutor del testamento es su tío, y solo él puede otorgar ese permiso. Al día siguiente, el tío Carlos llega a Beverly Hills, abraza emotivamente a sus sobrinos y les concede permiso para abrir la caja. En ese momento, Lyle vuelve a interpretar su papel de víctima, para adentrarse y tomar el testamento. Es tan manipulador que planta el documento en una esquina de la casa, para que la señora de la limpieza lo encuentre y se lo entregue emocionada. Regresando al presente, Eric le dice a su hermano que no quiere matar al Dr. Ossiel, pues se siente cada vez peor desde que heredaron todo. Lyle lo tranquiliza, asegurando que, por el momento, solo necesitan vigilarlo de cerca. En la comisaría, los detectives revisan diferentes teorías sobre el caso Menéndez, ninguna de las cuales concuerda con la evidencia de la escena, ya que no hubo señales de allanamiento ni lucha. Sin embargo, Souler está convencido de que los culpables son Lyle y Eric, aunque no tienen pruebas suficientes. Luego, los hermanos tienen otra sesión de terapia con Ossiel, quien les revela que ha grabado sus declaraciones del encuentro anterior y que las tiene guardadas en diferentes depósitos, como respaldo en caso de que le ocurra algo. Lyle se altera nuevamente, pero Ossiel explica que su objetivo es ayudarlos a resolver los conflictos que llevaron al crimen, por lo que deben confiar en él. La policía entrevista a Craig, el supuesto mejor amigo de Eric, quien admite que Eric confesó de forma indirecta haber matado a sus padres y que ellos habían escrito un guión inspirado en la película de Chomsky. Sin embargo, esto no es suficiente para arrestar a los hermanos, así que los detectives le asignan una tarea a Craig. Esa noche, Craig y Eric se citan para cenar en un restaurante, con la excusa de ponerse al día. Sin embargo, Craig lleva un micrófono oculto que reporta directamente a los oficiales, tratando de que Eric confiese, haciéndole creer que podría ser una buena historia para escribir, pero Eric no cae en la trampa. Al día siguiente, se revela que Yudalon se ha estado quedando con Ossiel en su casa durante los últimos meses, presentándola frente a su esposa como una paciente inestable que necesita un lugar temporal. Sin embargo, Ossiel está cansado de su comportamiento neurótico y maníaco, pues Yudalon intenta reemplazar a su esposa. Frustrada porque no consigue lo que desea, Yudalon se acerca al detective Soller para ofrecerle información sobre el caso Menéndez. En una secuencia, la policía registra la casa de Ossiel. Él los lleva a su depósito, donde reproduce las cintas, revelando las confesiones de los hermanos sobre los crímenes. Lyle se entera a través de su abogado, Gary, que la policía ha obtenido una nueva pista, y le entrega dinero a dos amigos para que paguen su fianza si es necesario. Tal como se esperaba, la policía arresta a Lyle, luego arrestan a Eric, quien regresa de un torneo de tenis en Israel, tras ser prevenido por Gary sobre su situación. Ambos son encarcelados provisionalmente en una prisión de Los Ángeles, donde comienza su sufrimiento. Lyle enfrenta a Bullink por usar peluca, y Eric se siente atraído por un compañero en la ducha, una experiencia típica de la vida en prisión. Un día se reúnen con otro abogado de la familia, Robert Shapiro, quien les advierte que su caso parece perdido, ya que su imagen pública es la de dos niños ricos, mimados y rodeados de corrupción. Esto también se lo comunica a su familia, advirtiendo que las cintas han desmantelado cualquier coartada que los hermanos intentaran presentar. Más tarde, el periodista Dominic Dune habla sobre los hermanos en un restaurante y reconoce a Leslie Abramson, una abogada penalista reconocida por ser la defensa perfecta para criminales despiadados. Leslie es contratada por Gary para ofrecerse como defensa de Lyle y Eric, pues es la única que podría salvarlos de la pena de muerte o de una larga condena. Ella basa sus defensas en pruebas que demuestran que sus clientes actúan por razones de salud mental o en contextos de abuso extremo. Leslie se reúne con Eric por primera vez, explicándole la desventaja en la que se encuentran frente a la corte y también de la opinión pública. La abogada le sugiere que se reúna con el Dr. William Vickery, un psiquiatra forense que formará parte de su equipo. En su conversación con Vickery, Eric confiesa la verdad y se presenta tal como es. El doctor toma notas durante su encuentro y luego las comparte con Leslie. A continuación, Leslie vuelve a hablar con Eric y descubrimos que tanto él como Lyle fueron víctimas de abuso sexual por parte de su padre, y que Lyle también agredió a Eric en algún momento. En otro contexto, Dominico organiza una reunión de alto nivel en su elegante casa, pagada con reportajes emocionalmente cargados que han generado un impacto considerable en la opinión pública. En esta reunión, el periodista comparte sus impresiones sobre el caso Menéndez, ya que ha entrevistado a cada persona del círculo cercano de los hermanos para su artículo. Leslie, al enterarse, se enfurece, viéndolo como un obstáculo en su defensa del caso, tan intensa es su dedicación que decide posponer sus reuniones de adopción con su esposo, para concentrarse en este trabajo. Para obtener otra perspectiva, Leslie se reúne con Donovan, ex compañero de cuarto de Lyle en Princeton. Donovan explica que Lyle y él compartían un fuerte vínculo debido a sus familias similares, y que también había sufrido abusos en su infancia. Recuerda que una noche, Lyle le habló sobre la aventura de su padre. En una nueva reunión con Lyle, Leslie y Jill buscan más detalles sobre la planificación del asesinato. Lyle explica que, tras confrontar a su padre, notaron conductas extrañas de José y Kitty hacia ellos. En un viaje de pesca familiar, Lyle se disculpa con Eric por no haber sabido protegerlo, prometiendo que las cosas serían diferentes de ahora en adelante. Así, ambos hermanos comienzan a practicar su puntería en campos de tiro, decididos a terminar con todos los traumas, miedos y sufrimientos ocasionados por sus padres. De regreso al presente, las abogadas han conversado extensamente con Lyle sobre su visión y motivos. Ahora es el turno de Eric, así que Leslie se reúne con él en la sala de interrogatorios, y les dice que, de todos los abusos que ambos vivieron, parece que él sufrió la peor parte. Eric relata que todo comenzó cuando tenía aproximadamente 5 años. Expresa sus sentimientos de impotencia y envidia hacia su hermano, sintiendo que sus padres lo amaban más y lo despreciaban. Recuerda que lo insultaban, lo golpeaban y lo encerraban en el sótano para hacerse un hombre, según José. Rápidamente, Leslie lo guía hacia los episodios de abuso. Eric revela que recuerda esos momentos con su padre como los más felices de su infancia, pues allí se sentía amado, algo que siempre había anhelado. Sin embargo, su relato se torna oscuro cuando Eric cuenta que su padre solía ducharse con él, masajear sus partes íntimas y eventualmente introducir objetos en su cuerpo, como cepillos de dientes o juguetes. Eric ofrece una perspectiva escalofriante sobre José, revelando que preparó a sus hijos desde pequeños para ser abusados y que tuvo un trato particularmente crudo con él, manipulando sus emociones y rompiendo su autoestima hasta unos pocos meses antes del asesinato. Eric describe cómo su padre tenía relaciones sexuales extremadamente violentas con él, que incluían golpes, ahorcamiento y tortura. Todo esto se justificaba como un proceso de convertirlo en un hombre. Esta mentalidad estaba tan arraigada en la crianza de ambos hermanos que, incluso después de cometer un asesinato y estar en el centro de atención, aún sienten amor y respeto por su padre. Leslie queda asombrada por la fortaleza de Eric al compartir su historia y lo felicita por su valentía. A continuación, le pregunta dónde estaba Kitty durante todo este sufrimiento. Esta pregunta provoca que Eric cambie de enfoque. Explica que su madre fue otra víctima del abuso emocional y físico de José, soportando engaños, humillaciones y abuso de sustancias. Eric se abre a Leslie, mostrándose como lo que realmente es, un hombre dañado, herido, sin autoestima ni una identidad sólida, víctima de una crueldad que ha tratado de ocultar, pero que ahora se ha vuelto incontrolable. Con esto, Eric concluye diciendo que no se considera una persona normal. A través de flashbacks, vemos la experiencia de José y Kitty sobre algunos acontecimientos previos a su asesinato, entre ellos una víspera de Nochebuena, donde José le regaló a su esposa un convertible. Mientras tanto, los chicos recibieron libros que él había leído al llegar a Estados Unidos. En estos momentos, vemos a José ofreciendo consejos sabios y mostrando un tono de cariño genuino hacia sus hijos. Sin embargo, esa imagen cambia drásticamente, cuando José se entera de que sus hijos fueron atrapados robando casas. La razón por la que la familia Menéndez se mudó a Beverly Hills fue para limpiar el nombre de sus hijos tras los actos delictivos que cometieron. José desahoga sus frustraciones con su asistente, Marcy, expresando que siente que ha fallado como padre, a pesar de haberles proporcionado todo lo que podrían desear. Él cree erróneamente que prendas costosas y una piscina pueden reemplazar el amor paternal. En medio de esta confusión emocional, José le confiesa a Kitty que ya no la ama, ni a sus hijos, ni lo que han construido. Kitty le responde que ahora sus sentimientos están dirigidos hacia cualquier otra mujer, y que ha considerado quitarse la vida en múltiples ocasiones, pero José permanece indiferente. Una noche, Kitty tiene una violenta discusión con sus hijos, despotricando contra ellos por ser criminales e inútiles. Al final de la discusión, parece sufrir un episodio de shock y se desmaya, solo para regresar en sí y beber vino en exceso. Al día siguiente, José lleva a los chicos a disculparse personalmente con los dueños de las casas que robaron. Les advierte que las cosas cambiarán, prometiendo ser más estricto con ellos. Esta fue la faceta amable de José. Por otra parte, en una conversación con Eric, José lo informa que lo enviará a una buena universidad para estudiar economía o negocios, al darse cuenta del interés de Eric en el modelaje y la actuación. Cosas que considera actividades afeminadas, le pregunta directamente si es gay. Eric niega la acusación y reafirma su postura, lo que provoca la ira de José, quien lo arrastra a su habitación. Más tarde, Kitty confronta a José, aterrorizada por la posibilidad de que esté abusando sexualmente de los niños. Aunque al principio, José niega, se pone nervioso y termina confesando que él mismo fue víctima de abuso en su infancia, pero luego descalifica a Kitty, llamándola loca. En otro momento, la familia asiste a una sesión con el Dr. Ciel. Kitty se abre sobre su arrepentimiento de haber traído a sus hijos al mundo, mientras José interrumpe al psicólogo con regaños, dejando a los hermanos en una incómoda posición. Sin embargo, al final, José parece estar de buen ánimo, y al salir, la familia se fotografía como la imagen de la unión familiar que intenta proyectar. En el presente, Lyle recibe una visita de Jamie, su novia, quien siente la presión de su familia para que rompa con él. Sin embargo, Lyle se enfoca en pedirle que declare que José abusó de ella también. A partir de allí, Lyle confiesa hablar con algunos amigos, solicitando que testifiquen en ese sentido, intentando reforzar su narración de que José era un monstruo. Sabemos que lo era, pero tal vez Lyle no quiere sentirse solo al abordar sus abusos en la corte. Posteriormente, Lyle establece contacto con una de sus fanáticas. Esto ocurre en la vida real, ya que existen personas que sienten una extraña devoción por psicópatas y asesinos, enviándoles cartas a la prisión como si fueran estrellas de cine. Lyle comienza a hablar por teléfono con Norma, quien le ofrece ayuda para escribir un libro sobre su caso que mejore su imagen. Más tarde, Leslie y Jill trabajan en la estrategia de defensa junto a los hermanos. Leslie presiona a Lyle para que reconozca que su versión sobre cómo José supuestamente iba a matarlo suena falsa, y está llena de inconsistencias. Eric, por su parte, entiende que el enfoque debe centrarse en los abusos de José y que Kitty también fue otra víctima. En este contexto, Lyle muestra su psicopatía al llorar y sollozar, mientras repite que ama a su madre, a pesar de haber decidido matarla para salvarla. En la siguiente escena, nos trasladamos al día del juicio, donde una multitud de fanáticas recibe a los hermanos fuera de la corte. Todas las partes están listas para el espectáculo, con Leslie tomando la delantera en la primera jornada de audiencia. Como resultado de esto, vemos una serie de testimonios de familiares que relatan que crecer con José como padre no fue un camino de rosas. Hablan de abusos verbales y psicológicos, aunque no necesariamente sexuales. En otras cenas organizadas por Dominic, el periodista comenta que Leslie intenta desviar la atención de la evidencia contundente, presentando una historia retorcida sin pruebas concretas. Sin embargo, la velada de Dominic con sus invitados no es más que un monólogo imaginario, reflejando su obsesión con el caso. Con el nuevo día, llega el turno de Lyle en el estrado. Allí, Jill dirige el interrogatorio, mostrando evidencia fotográfica de las partes íntimas de los hermanos, tomadas a edad temprana por José. Lyle relata en detalle cómo su padre abusó de él durante años, abarcando episodios crecientes con objetos y penetraciones no consensuadas. Lyle menciona que habló con su madre sobre el abuso, pero ella nunca le creyó. Tanto ella como José lo amenazaron, diciéndole que si revelaba lo que estaba sucediendo, lo matarían. Como resultado, reprimió sus emociones y abusó de su hermano Eric de la misma manera. Ante estas duras palabras, ambos hermanos se miran y comienzan a llorar. Sin embargo, más tarde Lyle se encuentra de nuevo en prisión, elogiándose a sí mismo en una llamada con Norma, afirmando que dio el mejor testimonio de su vida. Proyecta que no solo escribirá un libro, sino que también planea una película con Richard Grieco interpretándolo. La situación se vuelve aún más turbia. Mientras tanto, Dominic se acerca a Leslie para ofrecerle una disculpa, reconociendo que lo que escuchó en la corte le hizo cuestionar si los hermanos son, de hecho, las verdaderas víctimas del mayor monstruo que ha conocido. O si Leslie logró asesorar a un par de psicópatas para presentarse como corderitos lastimados. En cualquier caso, el resultado es estremecedor. En un nuevo día de audiencia, Judalon es llamada a declarar. No pierde tiempo en criticar al Dr. Ociel, describiéndolo como un abusador de pacientes e irresponsable recetador de medicamentos. Todo esto beneficia a los hermanos, ya que Judalon afirma que Ociel la involucró en el caso para mantenerla aterrorizada y sometida. Avanzamos al futuro, donde una noche, un fuerte terremoto sacude el penal donde están Eric y Lyle. Al día siguiente, es el turno de Eric en el estrado, pero las cosas no empiezan bien, ya que tiene problemas para acomodarse y hablarle al micrófono. Los días anteriores han sido muy incómodos para él, algo que se hace evidente en este momento crucial de su vida. A pesar de las dificultades, Eric logra detallar las prácticas sexuales que su padre mantenía con él. Luego, la abogada del estado se enfoca en la red de mentiras que él y Lyle crearon antes y después de matar a sus padres, comenzando por la adquisición ilegal de armas con una licencia falsa. Después de esto, Leslie toma la palabra, argumentando que los actos de los hermanos fueron en defensa propia, apoyándose en testimonios de familiares e instructores de tenis que observaron la relación entre José y sus hijos. Leslie presenta su argumento con gran emoción y convicción. Más tarde, Dominic asiste a otra de sus peculiares reuniones, donde menciona que Eric está en una celda especial para evitar que intente quitarse la vida, dado que parece el más inestable de los dos. De pronto, el temblor vuelve a ocurrir, mientras el periodista sigue hablando con sus invitados. En un momento significativo, el juez ordena a todos levantarse para leer el veredicto, que resulta en un juicio nulo, provocando murmullos y alboroto en la sala. Seis meses después de este acontecimiento, la defensa se prepara para un segundo juicio. Leslie se muestra optimista respecto a Eric, mientras él siente que algo está diferente, pero en un sentido malo, ya que se siente amenazado por la hostilidad de la opinión pública. En otra parte, Jill se reúne con Lyle para darle una terrible noticia. Norma lo ha estado utilizando para su propio beneficio, grabando sus conversaciones donde Lyle revela su verdadera naturaleza maquiavélica, narcisista y sin remordimientos. Ahora ya no puede testificar en el nuevo juicio, y Jill se niega a defenderlo. Leslie le explica a Eric que ahora dependen de él para construir un caso diferente en defensa propia. Sin embargo, Eric pierde el control, gritando que su trabajo ha sido desastroso, y que ahora todo el mundo los odia más que nunca. En otro momento, Eric está limpiando la cafetería de la prisión, cuando ve en las noticias la persecución en vivo de otro famoso criminal, O.J. Simpson. Su sorpresa es enorme al darse cuenta de que esa noche, Simpson ha sido asignado a la misma cárcel y pabellón, justo al lado de él. Eric aprovecha la oportunidad para charlar con él, aconsejándole que busque un acuerdo con la corte. Avanzamos a 1995, año en que O.J. Simpson fue declarado no culpable. Lyle se siente frustrado al ver que ellos siguen encarcelados tras 5 años. Leslie intenta aclarar que sus propias acciones los han atascado, sugiriendo que deben estar agradecidos de que ella continúa ayudándolos pro bono. De pronto, Eric estalla en una discusión con su hermano, incapaz de entender cómo pudo cometer el error de hablar con una desconocida sin pensar en las consecuencias. Avanzando comienza el segundo juicio de Eric y Lyle. Con, el abogado de la parte demandante, no tiene piedad al presentar los eventos de los últimos meses, dejando a Leslie impotente, mientras el juez desestima sus objeciones. Con interroga a Craig sobre la confesión de Eric, revelando que mataron a sus padres mientras dormía. Un aspecto interesante surge cuando Craig menciona un amigo de Lyle, Brian, quien también sube al estrado, y relata que una vez vio una película sobre un asesinato familiar, en la que José comentó que, si fuera él, mataría a sus hijos para evitar problemas por dinero. Este comentario fue en realidad parte de un plan que Lyle había preparado previamente. Eric es confrontado en el estrado por Con, quien utiliza fotografías de los cuerpos destrozados de José y Kitty junto con las transcripciones de las sesiones de terapia de Eric, para demostrar que los asesinatos fueron premeditados. No fue una casualidad ni obra del destino. Aún así, Con presenta a los empleados de la mansión Menéndez, incluida Marcy, la ex asistente de José, quienes sorprendentemente afirman que jamás presenciaron agresiones contra los hermanos. Al contrario, era Lyle y Eric quienes frecuentemente gritaban y faltaban al respeto a sus padres. Leslie no puede creer el nivel de humillación al que ha llegado en la corte, más aún cuando su rival sostiene que nunca existieron abusos, ya que los hermanos nunca mencionaron nada a amigos cercanos o familiares. Días después, en otra de las reuniones de Dominic, comenta que Lyle ha comenzado una relación a distancia con una admiradora llamada Anna y que planean casarse pronto. Por otro lado, Eric atraviesa su peor época en prisión, involucrándose en peleas y problemas que lo mantienen aislado. Finalmente, llegamos al tan esperado veredicto. Esta vez, los hermanos son hallados culpables de asesinato en primer grado y se enfrentan a dos posibles castigos, cadena perpetua o la cámara de gas. Después de tres días de deliberación, Lyle y Eric son condenados a cadena perpetua sin posibilidad de volver a la sociedad. Esta decisión polémica es objeto de negociación entre Leslie y el detective Soller, quien sugiere que sean enviados a penales separados. Así, una noche sin previo aviso, los hermanos son transferidos bajo la supervisión de guardias y patrullas, que de repente les dirigen por caminos separados, indicando que tendrán que cumplir su condena cada uno por su cuenta. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.